Se dice que quien este día rendirá su primer informe como rector de la universidad es Octavio Castillo Acosta. Entre paros de actividades y agresiones de estudiantes, habrá que ver qué balance saca de su administración, ya que en cada acto protocolario que realiza la Casa de Estudios, algunos estudiantes nuevamente reviven el conflicto, que dejó como saldo ya varias vinculaciones a proceso y denuncias penales por lesiones de trabajadores de la universidad contra sus alumnos. Se dice que quien ya se está frotando las manos es la diputada local del Partido de Trabajo, Elvia Janet Sierra Vité. Pues al parecer sería la designada como coordinadora de la bancada del PT en el Congreso de Hidalgo y, por consiguiente, presidenta de la Junta de Gobierno cuando el diputado Osiris Leínez pide licencia a su cargo para contender por la presidencia de Mineral de la Reforma. Aunque habrá que esperar, pues ¿qué tal que de último minuto intente buscar una candidatura presidenta municipal? O al final, en el PT se deciden por el Nobel diputado Arón Charrez Paloma, o incluso por el suplente de Tania Valdés Cuellar, que iniciará funciones en abril, Jocelyn Tobar Mendoza.